Lo nuestro es ver consolidarse a las futuras estrellas, Guaraní y la vino tinta pelearán hasta el último minuto por el boleto final, Paraguay contra Venezuela, más tarde un clásico de Sudamérica donde el orgullo y honor también juegan, Brasil contra Argentina, se define todo en el preolímpico con Bebol 2024, domingo 11 de febrero, todo inicia, 2.50, 1.50 Centro, 11.50 Pacífico, por Zona 2DN, en VIX.